¡Suscríbete al canal! En realidad no lo hemos creído como un gran salto, porque yo era una guionista peculiar en el sentido que estaba siempre en mi rodaje. Y he trabajado con los actores y reescribía continuamente, cumpliendo los ensayos y le dirigía también. Y entonces ha sido como incorporar alguna otra faceta, pero no ha sido un gran salto. ¡Ay, cuantón, cuantón! Empecé con esta idea de película, me acuerdo que esta fue en 2003, 2004, y pensé que para escribir la relación madre y hijo me hacía falta una guionista mujer. Y entonces le propuse a Elisa a escribirlo juntos. Y fue el primer guion que hicimos, antes de Los Condenados, antes de Los Pasos Dobles. Y entonces buscamos una película que hemos llevado juntos desde hace mucho tiempo. Y es un poco lo que dice ella, que en realidad no era un gran salto, sino porque ya en estas películas, tanto en Condenados como en Los Pasos Dobles, y se dirigía mucho a los actores. Entonces era un poco asumir la responsabilidad del resto de procesos. Y luego trabajamos mucho por el concepto. Pero creo que quizás ella es mejor que yo a la hora de contar a los actores matices psicológicos para transmitírselo a ellos. Y mi primer impulso quizás sea trabajar más la puesta en escena. Igual que a la que te lo hice un poco, pero para explicar... Sí, primero no es tan así. No, nosotros hacemos todo, pero igual el primer impulso, si hay alguna cosa que queremos corregir, el primer impulso es corregirlo a través de la luz y la cámara y el de vista con los actores. Yo creo que es que no todos planteamos hacer películas de temas. Creo que a partir de esa situación, vamos, la imagen motriz de la película sería lo que le queda más pasada en la secuencia del baile. Seguramente la primera secuencia escrita y que ha perdurado hasta ahora es ese momento en el que hay una madre supuesta y un hijo supuesto que deciden ser madre y hijo más allá de cualquier sensatez. Y se están casi retando mutuamente a ver hasta dónde están dispuestos a llegar. Y esta sería la situación a partir de la cual estos temas surgen de forma natural. Claro, pues hay una supuesta impostura, hay una identidad, en pie, toda una serie de temas, pero que son consecuencia de esta situación que veíamos que tenía mucha fuerza y que podía dar juego para tocar muchas cosas que nos interpelaban. Sí, además es cierto que nosotros, por temperamentos, tendemos más a la sutileza que a subrayar las cosas. Enseguida cualquier subrayo es como, ¡ay, qué horror! Y eso, en el trabajo de guión fue como muy preciso y luego ensayando con los actores fue muy clave también. Esto es como un pelín más arriba y así va para otro lado. En el punto justo... Si un pelín más abajo no se ve. Claro. No lo ve nadie. Teníamos largas discusiones así de... Antes de rodaje cada noche sobre cuál era el punto exacto de actuación. Sí, sí, sí. Pero es una película de, claro, haber estado trabajando la tantos años y creo que es un brazo de aprendizaje también, ¿no? Descubrir qué cabe y qué no cabía en la película, que los pasos... Por ejemplo, creo que empezamos mucho con ellos dos, con Alex y Emma, y con los años fuimos trabajando los demás, ¿no? Y fueron cobrando peso, el Michel, el Rick, los dos chavales, y un poco toda esta vida, ¿no? Que intentábamos... Que tiene una parte de suspense y thriller, pero cada vez fue una película muy realista, ¿no? En la que algunas cosas no entran en ese registro. Todo esto lo vas descubriendo sobre la marcha. A medida que escribes, incluso a medida que ruedas, y a medida que montas. Para Emma, en el caso de Emma, lo escribimos para ella. En 2004 y en 2006 se lo ofrecimos, y ya nos dijo que sí, y estuvo hasta 2014 esperando, sí, de bien de convertirse en la abuela y no en la madre. Sí, es que Emma es una actriz muy especial, ¿no? Aparte de muy talentosa, es alguien que en las secuencias más dramáticas sigue irradiando luz, ¿no? Sí. Y siempre a ellos han mirado muchas ganas de trabajar con ella. Era para ella, sí. Era ella, sí, sí. Y Alex, uno de los productores de la película, el Roma y Mo, había producido Pulseras Rojas. Y con Uriol trabajamos en la película desde 2007 también. Y nos decía, hostia, hay un chaval que es el futuro Gardner, es increíble. Y le decíamos, pero tiene 14 años Uriol, o sea, esto no tiene ningún sentido. Y como se fue retrasando, ya tenía 15, tenía 16, tenía 17, al final era... Casi se nos van a llenar. Era un poco más y ya no. Y entonces, sobre todo, ha sido muy bonito que hemos podido hacer ensayos muy largos. Estuvimos como un mes ensayando en Barcelona, trabajando con lecturas a cuatro, con los cuatro protagonistas, pero luego haciendo secuencias, sesiones de trabajo Alex, Alex Igor, Alex Bruno, Alex Sergi, Alex Emma, Emma Bruno, Emma Sergi, y eso implicaba discutir cada palabra, cada matiz. ¿Esto en qué idioma lo diría? ¿Cómo, por ejemplo, el primer ensayo fue ese abrazo entre Emma y Alex? ¿Cómo es ese abrazo? ¿Quién abraza a quién? ¿Dónde miran? Ese tipo de conversaciones permitieron que la película llegara al rodaje no cerrada, porque nunca nos gusta cerrar nada, pero sí como muy aposentada. Y luego, una vez fuimos a la organización, fuimos dos semanas antes con Alex y Emma para poder ensayar la película en seco en cámara, para poder hacerla con ellos ahí. Creo que eso fue muy bueno. Fue clave, sí. Y otra cosa más aún, que es que, claro, lo normal es que los actores te digan, vengo diez sesiones y ya salgo diez días seguidos, porque me tengo que ir. En este caso, se prestaron a estar todos los rodajes juntos en el hotel, por ejemplo, Bruno Torres Kini, que es un actor que admirábamos mucho, ¿no? Por sus películas, con Chegó, con Haneke, con Suba. Igual había cuatro días seguidos que no rodaba. Yo estaba allí enseñándole francés a Alex esperando para rodar y esto permitía que el plan de rodaje se pudiera hacer en función de la climatología porque había secuencias en las que había que rodar con nieve sí o sí y secuencias que había que rodar con lluvia sí o sí o con niebla sí o sí y era, pues bueno, esperar a que eso sucediera para ponerlo Chegía en rodaje, ¿Qué es lo que ha pasado? Y el personaje de Sergi López considera que un chaval no puede sobrevivir a una cabecilla por esas montañas, no tenía que ser evidente, subía a esa montaña y decir, esto es una barbaridad. Sí, por esta idea que dice ella, de que en una ciudad grande puedes tener incluso varias vidas simultáneas sin que lo sepan los demás, en un pueblo así, hagas lo que hagas, te van a recordar quién eres, saben su pasado mejor que el propio personaje de Alex, incluso, ¿no? Eso que decía Sartre de que Inciernos son los otros, en este caso, el pasado son los otros y lo vas a llevar encima con una mochila, te van a condenar, ¿no? Y están como en Mayales intentando inventarse una vida nueva con el algo que lo retiene, ¿no? Y luego es curioso lo de, bastante gente decía, lo de la caza, qué hijos de puta, ¿no? Creo que tiene relación con las cosas que no queremos ver, ¿no? Que todos nos comemos los bistecs, los filetes, el co-cuentro, no queremos saber de dónde salen, ¿no? Y luego el hijo de puta es de que se lo caza, pero yo que no lo como, ¿no? Es como, ah, bueno, mira. No, porque viviendo allí es completamente natural. Estamos allí, hablamos, la gente con la que convivíamos eran los cazadores, que nos explicaban sus historias cada día. Parte de sus historias están en el guión también. Sí, toda cuadrilla de Sergi son los cazadores del pueblo real. Claro, los que salen son cazadores reales y cazaban ocho jabalís diarios en Mara. Era normal totalmente. Se veía bonito cuando hablaban del precio de una bala, ¿no? Sí, 20 euros. Sí, claro, que se tenía que pensar mucho y se... tanto presente y pasado como donde focalizamos la atención del espectador y estas son cosas que descubrimos y que aprendimos durante los ensayos. Mientras hacíamos estas lecturas que os contaba, grabábamos la cámara y incluso si que lo supieran íbamos pensando, o sea, ya que ahí se grabábamos, pero creo que estábamos pensando en poste a la escena, y sí me acuerdo, por ejemplo, la secuencia de las palas, de tener ya de filmarlo, decir, desde el punto de vista es este, ¿no? El personaje de Sergi López vamos a verlo siempre en escorzos y porque hay menos empatía e iremos a discutir de esa empatía más adelante, ¿no? Mientras que Alex empezará frontal y descubriremos otras facetas más tarde. Sí, quizás todo lo que estoy más contento de la puesta en la escena porque hace unos años no hubiéramos sabido hacerlo, es invitar a la espectadora a rever la película desde el punto de vista de Alex, de Emma, ahora estoy con Igor, ahora estoy con Enric, ahora estoy con Sergi, ahora estoy con el personaje de Michel pensando qué es lo que piensa Enric, con esto es un poco el foco nos servía un poco para eso también, aparte de, por ejemplo, separarlos, están en el mismo espacio pero no comparten plano focal, hay una separación mayor, no comparten espacio al final, que estén con otros. ¿Tienes algún problema, de la escena con un conocido? ¿Quién es ese gamin? ¿Qué ha hecho con el conocido? El conocido de un minero es secreto. El conocido, como te dice, es su hijo. Yo te diría que no es Gabriel. ¿Qué ha hecho con el conocido? No es Gabriel. ¿Qué ha hecho con el conocido? No es Gabriel. No es Gabriel. No es Gabriel. No es Gabriel. Gracias a todos. No es Gabriel. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo has hecho? ¿Cómo ha hecho? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muchas gracias. Bueno, nos vamos a quedar, a ver que Alex no nos contraiga. Muchas gracias. Gracias.